Ay, de la mañana, dímelo Irma. Pero te lo leo en chino o en español? En cantonés, lémelo en cantonés. Señores, cierran comercios chinos por millonarios delitos tributarios. Sorpresa, sorpresa. La Dirección General de Impuestos Internos, DGI, y la Dirección General de Aduanas, la DGA, clausuraron ayer cinco establecimientos comerciales de propietarios chinos en el Distrito Nacional. Aseguran que estos hicieron transacciones bancarias por unos 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la Administración Tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmendro del Estado. Indicaron que, luego de un análisis exhaustivo de informes de inteligencia financiera, las unidades encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron prácticas contrarias a la ley, como la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido. Se trata de sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y no procedieron a regularizar su situación. Indica la nota que emitieron en conjunto. Oh, Dios, señores. Bueno, vamos, vamos, vamos. Secreto a voces y me disculpan. Secreto a voces y me disculpan a mí también. Secreto a voces y me disculpan. Sí, sí, sí. ¿Quién no ha ido a comer a un restaurante? Vaya en la duarte. Y te dicen. Te dan un papelito con un lapicero. Dicen tarjeta, no. Y te dicen, plopina, no, no, por abajo de la mesa. Sí, sí, sí. Mira, ¿por qué la factura no está printada? No, no, no. No, no, no. Amaro, esto, esto y esto. Mira, hagamos un poquito de historia que la gente tiene que siempre saber. La comunidad china en República Dominicana siempre ha sido una comunidad muy laboriosa. Trabajadora y silenciosa. Y silenciosa. Tienen su micromundo, su burbuja y ustedes nunca se van a enterar de cosas que hacen los chinos aquí. Los chinos, de repente tuvimos un empuje porque llegó por primera vez una misión diplomática china en República Dominicana. Es decir, tienen su propia embajada allá en el país. Y también nosotros rompimos relaciones con Taiwán. Cosas que dio paso a esa apertura de relación internacional con China. Y también cooperación por parte del gobierno chino para nosotros. Eso fue el gobierno del presidente Medina. Entonces, los chinos siempre han mantenido. Señores, no son todos los chinos que hacen eso. Vamos a estar claros. No, claro. No, porque hay gente que va a decir, no, no, chino. Un chino ahorita le dicen, chino. Chino, ladle. Hay chinos que hay chinos que sí. Claro. Pero hay chinos, la mayoría que no. Entonces, yo creo que eso parte después de... Y ellos se dejaron ver al mundo luego de la situación que la muchacha mató al empleado chino dentro de la ferretería. O sea, allá abajo en la mía. ¿Tú crees? Creo que ahí fue. Déjame, yo tengo información de que eso fue muy visual para la comunidad. Bueno. Extremadamente visual para como ellos son. Claro. Muy visual. Entonces, ahí se despertaron los demonios de la gente alrededor de esa comunidad. ¿Tú crees que lo chivatearon? Barça de chivateo. O sea, es fácil. La garraguen en España, la tipa. Ah, ok. Y ella dijo que lo que... No, no. No, no. Vamos a poner que no dijo nada porque ella ni sabe hablar a la pobre. Mira que Jesús no pudo defender. No, un desastre. Si se hubiese tenido buenos jabones y se sabe defender, ni presa tuviera en España. Nada más por el simple hecho de que se defendió y porque la atacaron. Pero está bien. Esa muchacha la deportan en cualquier momento. No es eso. Es el tema de que la comunidad, la gente que de alguna forma directa o indirectamente trabaja para chinos, se puso los pantalones y comenzó a denunciar chin a chin a la comunidad china. Ojo. Información que las autoridades de diferentes gobiernos siempre han tenido. No nos perdamos en esa vaina, ¿eh? No nos hagamos los suecos. Como dice un amigo mío, los pendejos. Claro. Entonces, la comunidad china se acaba, por ese evento, se dejó ver el refajo. Y ya lamentablemente no pudieron aguantar más. De hecho, empezaron por lo que es tan crítico, pero van a seguir subiendo. Lecho, ¿y tú no crees que sea también negocios de dominicanos que a lo mejor le dijeron, ven acá, pero a mí me están cobrando y estos chinos hacen tal cosa? ¿Tú no crees que haya pasado eso? No lo dudes, pero recuérdate que los spots donde están ellos, generalmente ellos controlan ese lugar. Y los empleados hablan y se mueven mucho de local a local. Pero aparte de, sabemos, la Duarte, el barrio chino ahí, la Mella. La Mella, los moteles. Pero en Villacón solo también. En Villacón hay muchos lugares también. Pero en Villacón también hay muchos dominicanos. Sí, pero ellos controlan su bloque. Sí, puede haber una competencia desleal en el sentido de que el dominicano está haciendo la cosa correctamente, vamos a poner el caso, ¿verdad? Y el chino no. Y ellos, no se me jodan a esos chinos. No, sí, dejan los chinos ahí. Pero puede ser que, sí, esa opción que te acabas de decir puede ser real. Entonces, virar a los chinos como lo acaban de virar es algo también que no solamente se está viendo en República Dominicana. No, en España están con el grito al cielo con los chinos, por lo mismo. En Brasil están con el grito al cielo con los chinos. Son una tacaña, entonces. Es una misma dinámica. Y todos se guían en que damos trabajo, en que hemos traído negocios. Sí. Pero a la hora del sistema funcionar. No, eso es chino. Se complica. Bueno, llega un voice, no, dale. A ver acá, dime, chino. No, pero por el amor a Jesucristo, si están colocando 80 mil centros comerciales que venden de todo, desde mueblería, decoraciones, ferretería y todo lo demás, que ya yo he ido a muchísimos y no aceptan tarjeta de crédito, tú pides comprobante fiscal, no te lo dan. Dime, eso está afectando a los intereses de propietarios de aquí que están pagando sus impuestos. Entonces, no se van a quejar ellos, se van a quejar. Y yo tengo yendo ya eso más de 12 meses. La gente que realmente se están quejando sobre ese tema, los comerciantes dominicanos, claro, mucho, mucho duraron para hacerle esa vuelta a la gente dura. Exactamente. Porque le hicieron esa vuelta a comerse duro. Así, mi hijo Luyan, dime. Bueno, Dios, buenos días. Yo no creo que haya sido empleado porque en su gran mayoría los empleados de los chinos son haitianos. Son, son, es un 80% de haitianos y los que quedan de dominicanos que son medio raros también. Sí, el dominicano está, generalmente, es de un coeficiente intelectual muy bajito y básicamente eso es lo que hay para ellos y eso es lo que ellos piensan, el dominicano piensa que ya no van a pasar de ahí. Y sorprendentemente, que lo hablamos en este programa hace mucho tiempo, nos sorprende la excelente relación que siempre ha tenido el chino con el haitiano. La gente se ha tratado de estudiar. Eso es, vamos a trabajar y ya. Y se llevan y nunca discuten y nunca pelean. Me imagino que es porque es un tema de esto es lo que tengo, el haitiano dice ya y él no me entiende a mí, yo no lo entiendo a él, lo que yo sé que tengo que trabajar. Exacto. Por tu culpa me van a subir la pica pollo, déjate hablando mal de nosotla la china. Esa imitación de chino está muy mala. Yo grupo, buen día, lechuga, oye algo. Tengo un par de amigos chinos. Y no le gusta joder con banco, le gusta ver su dinero ahí. Abajo de la cama. En una bóveda que ellos hacen. Abajo de un pocho de un motel. El dinero de ellos es efectivo. ¿Tú les has fijado que los moteles tienen la base de la cama? Y por eso es difícil dar el seguimiento fiscalmente porque los tipos no hacen transacciones grandes en los bancos. ¿Tú sabes que siempre se ha dicho? ¿Por hacer una transacción fue que lo agarraron? Tú sabes, la cama de los moteles es una base. Ajá. ¿Abaja hay cuánto? ¿Eso está lleno de dinero? Siempre se han dicho que eso está lleno de plata. Ay, ahorita empezamos a romper base en cabaña ahora. Cuidado. Siempre se han dicho que eso es plata. ¿Plata? Plata. José Leonardo, dime. Lechuga. Buen día a todos. Lechuga, yo fui a donde uno chino a comprar una mezcladora. No borro el nombre de los chinos, me gusta ni pronunciarlo. Lo que hacen los chinos, los chinos traen dos mezcladores en la caja. Son para pagar impuestos por una sola mezcladora y traen dos. Y así lo hacen con todo, con todo. Yo lo que le quiero pedir al gobierno es que no me cierren de licias campestres en el conde. Que no. No, no creo que lo cierren. No me lo cierren. Que se regulen y ya. Oye, ese negocio de los chinos es tan grande que hay hasta contrabando de chinos o lechugas. Hay unos chinos en los bandos, se llaman suplá. Lo tienen en todos ahí. Todos. Todos los chinos viven ahí. Sí. Son una comunidad de China inmensa. Sí. Ellos viven en los mismos negocios. Tienen hasta bicoteca, piscina, casinos del edificio. Sí. Ellos viven ahí mismo. Ellos viven en su mismo negocio. Entonces, ellos tienen muchísimos cuartos, pero no se les nota de que en las ropas, en nada de eso. No, no, no. Ellos viven en low profile. Y a ellos les gusta su juego. Les gusta su jueguito. Mucho su juego. Ellos fuman con cojones y les gusta su juego. Sí. Y todos se llaman Johnny y las mujeres se llaman Iris. Mira, yo fui a un restaurante chino, bueno, que abrió no hace tanto. Y entonces, me sorprendió que era un edificio, como que muchos pisos. Y dijeron, ¿quieren un recorrido? Una chica. Señores. Qué agradable. Otro mundo había allá arriba. Habían como habitaciones, como de strippers. Venta de órganos. ¿Qué? Sí. Y hay un restaurante que está en un lugar que lo ve todo el mundo. O sea, abajo te restaurante. Y después tú subes. Y ahí dijeron, habían salones para eventos. Cuando subimos a ver esos salones, señores, eso daba sexo, dinero, droga, todo. Eran como unos salones con luces raras, con sillones raros, con cuadros de mujeres, ya tú sabes, sexys. O sea, es rarísimo. Y había muchísimas habitaciones de esos. O sea, hay que ver qué mundo viven ellos después de que terminan la comida china. Ay, padre. Digo, fue ese lugar. No estoy diciendo que todos los chinos sean iguales, ¿no? Sí. Pero ellos tienen un mundo que nada más lo conocen ellos. Una cultura bien, no sé, oculta entre ellos. Mira, Lecho, ¿podemos tirarle para tu cumple? No, no, no. Chino, acuérdame, ¿qué tal va la segunda? Cuéntame de los salones, ¿qué ofrece? El troll y qué más. En la tercera, casino. Y en la cuarta, venta de órganos. Ay, Dios mío. Más. Y por eso es difícil dar el seguimiento fiscalmente, porque los tipos no hacen transacciones grandes en los bancos. No. Es difícil. ¿Qué? Buenos días, equipo. A los chinos hay que dejarlo tranquilo, porque si sacan a los chinos una chancleta a Plaza Lama te la va a vender 5 mil pesos. Gracias a los chinos los precios están un poquito más cómodos y más asequibles al público. Más. Buen día, chicos. Buen día. Yo espero que este sea el inicio de ese desorden que tienen los chinos en este país. Los chinos tienen todos los negocios habidos y por haber en este país, y negocios grandes y de dinero. Sin embargo, mi amor, el negocio lo tienen redondo, porque contratan personas y no lo dejan ni siquiera llegar a los tres meses para no pagarles sus prestaciones. Lo digo porque he entrevistado a mucha gente que ha trabajado con China y siempre dicen lo mismo. Los maltratos. Y ahora todos los negocios lo tienen llenos de vecinos extranjeros indocumentados para lo mismo, para pagarles una miseria porque no tienen papel y no tienen cómo quejarse ni a quién quejársele. Entonces son unos abusadores que yo espero que el gobierno ponga en eso a menos que aquel acuerdo que se hizo con China, esto sea parte del plan, porque no entiendo la verdad, la libertad tan grande que tienen ellos. Tú sabes que a mí me ha sorprendido que la comunidad china ha durado tanto en República Dominicana, porque siempre se ha hablado, es por un tema cultural, me explico, los dominicanos tenemos una forma bonachona de ser, pero al mismo tiempo, si tú no púyate mucho y no jode, te volamos. Bueno, mira el caso de la muchacha que aguantó, 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 explotó, sajó a uno y lo mandó a ser chofán. Así es. Entonces, bueno, él daba para chofán y lo ven por el tamaño. Entonces, a mí me ha sorprendido, ya que aquí pasan poca cosa, o por lo menos no se hacen públicas, entre versus de dominicano contra chino. Me ha sorprendido mucho esa vaina, siempre. Más llamadas, buenos días. Buen día, Irma. Cuéntame. Yo celebré mi cumpleaños en ese sitio. Sí, sí. Es verdad. Mi hermana, mire, yo tuve que pagar un dinero en decoración para poder, ¿verdad? Porque el flow estaba bacano, porque él sabe que tienen pantallas para ese karaoke y vaina así. Sí. Pues, mamá, yo invertí un dinero en decoración porque yo me sentí en una cabaña. Exacto. Literal, es una cabaña. De verdad, Irma, ¿sabes? Todas las páginas que tienen ellos pegadas ahí. Ajá. Con el micrófono. Mira, yo invertí un dinero en decoración porque yo dije, no, pérate, porque yo sé que yo soy open y ento lo que tú quieras y la gente sabe y la gente va a su cabaña. Pero, mi amor, en un cumpleaños como que no pega. Claro. A menos que sea un cumpleaños en ese sitio, tú sabes. Y tú le decías a todos tus invitados, ah, la inspiración fue cabaña. No, 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 obviamente, si no había invertido el dinero en decoración, yo, bueno, Charlie, tú sabes lo que me gusta, vamos allá. Pero sí, o sea, y realmente, yo me quedé en contacto con ellos porque, verdad, quien me ayudó con todo eso, estudiaba, estudiaba en la misma universidad que yo, pues ya no somos amiguitas, ¿verdad? Ajá. Y, en verdad, ellos hacen muchísima vaina ahí en el salón de arriba, ellos tienen un sueño nuevo y todas sus cosas. Sí, pero eso es bonito, eso es cultura. Sí, pero, en verdad, tú tienes que darte un paseíto porque, en verdad, en verdad, según lo que dicen, a mí no me crean, ¿eh? Sí. Allá están muchas cosas. Ah, y una pregunta, ¿en qué sector está eso? No digas el lugar ni la calle. En Bellavista. Ajá. ¿Cómo que en Bellavista? En Rómulo. ¿Ahí mismo? En lo claro está eso. En lo claro, claro, claro. Sí, mi amor, en lo clarito, después de, creo que de Dumas o algo así que está ahí. Es la bro, un chivateo, un chivateo público. Ya, muchachos. Y en Blanco. Ya, déjalo ahí, déjalo ahí. Gracias, querida. En el cuatro piso y en Blanco. Gracias, querida. Gracias, querida. Link in Bio. Este estoy diciendo. Ay, 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 ay. Estoy diciendo más, panel lleno, dime, hermano. El mejor restaurante chino que hay aquí se llama Wu. En los Prados. Lo mejor que hay. He ido, pero no. La mejor comida. Sí, pero, pero, sí, excelente. Es muy lindo. Y está ahí, es muy chulo. Pero la comida, ¿verdad? Es buena. Y la dueña de este restaurante, posiblemente, es una de las chinas más serias que ha pasado por la República Dominicana. Sí. O sea, pagan. Ellos cogen tarjeta. No, sí. Ellos cogen tarjeta. Sí, yo pagué con tarjeta. Buen día. Dime, hermano. Corpo, por aquí, mira, Lechu. Ey. Mira, concuerdo contigo. La dueña de Wu es una de las personas más serias que ha pasado por aquí. Y es una de las responsables también del éxito de la cultura china ahí en el barrio chino y de establecimiento de ese espacio cultural. Pero te iba a decir. Pero ha perdido la batalla con su gente, Corpo, ella. Tú sabes que yo, por tema de negocio, tengo mucha relación con el ambiente chino. Y ellos, de hecho, la semana que viene tengo uno chino que viene también. Y me escargo de ellos aquí, de cerrar para el detrato y eso. Y la realidad es que lo que uno ve es la punta del aister en relación a la comunidad china en la República Dominicana. Desde la época del 2011, 2012, que yo empecé a trabajar con chinos, ellos tienen, fuera del barrio chino, ellos tienen muchos negocios que también en una gran cantidad no tienen la regularización correcta. No están regulados. Exacto. No tienen la regularización correcta. Y la realidad es que cuando tú andas con ellos en la calle, es que tú te das cuenta y tú dices, oh, ¿y esto es de chino? Oh, y aquí hay un, así como dice el oyente, yo también he ido al sitio en cuestión y fui precisamente hace como un mes que vinieron unos chinos y me llevaron ahí. Y tú sabes el hecho que el menú que te dan a ti ahí no es el menú que los chinos piden. Cuando el chino llega, el chino de una vez manda a buscar al cocinero. Es otro menú. Y ahí le dan los tips y te traen de allá para acá los platos como es. El menú que nos... Gracias, hermano, Colpo. El menú que nosotros... Colpo, escríbeme, please. Para que tenemos que poner fecha para visitas a Sacritóbal. Y tenemos que hacer levantamiento. Te dejaba, me estaba preguntando eso. Se me olvidó decirte en el aire. Nosotros, los dominicanos. El menú. El menú es diferente. Sí, sí, sí. Pero no solo... Digo, creo yo que ellos van adaptándose según la cultura. Claro. O sea, no comemos tal cual lo que ellos comen. De hecho, exacto. Todo lo que nosotros consumimos en República Dominicana no existe. No. En su mayoría en China. Allá en China. No existe. Y ven acá. En China funciona igual. La logística de las comunidades, de la cosa como medio oculta, de vivir entre ellos, todo el mundo junto y el negocio ahí. En gran parte, sí. Funcionará igual. En los sectores sociales bajos. Ah, ok. Se ve mucho eso. Ya en los medios y altos, no. Ok. Pero en los sectores bajos, esa línea que nosotros recibimos aquí, es así. Funciona igual allá. Generalmente, se salió huyendo de allá y vino para acá. Es porque se le complicó y no podían vivir allá y querían tener un poco más de libertad. Ok. Y no querían estar bajo el yugo del Partido Comunista, Chino. Que lo entiendo. Ay, exactamente. Exactamente. Pero, realmente, aquí la gente, el que viaja a China y va pensando en Lomen, en Chosui, en Chofán, en Picapol. Se guayó. Se guayó. Es el Tex-Mex de los chinos. Exactamente. El Tex-Mex de los chinos es ese. Ok. Señores, no se vayan lejos. ¿Tú sabes dónde tú encuentras poco sushi? ¿Qué? ¿Qué dijo poco sushi? Poco rollo. ¿En dónde? En Japón. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que poco rollo? Sashimi. Poco rollo. Es que el sushi es otra cosa. Aquí al sushi le dicen al rollo. Y eso no es sushi. Entonces, el latino, cuando va al origen, se encuentra con una vaina totalmente diferente. O sea, que en Japón no hay sushi de pollo con aguacate. Jamás. Es un insulto. Un insulto a la cultura japonesa. Dice, platano maduro. ¿Qué es eso? Dice, sushi frito. Dios mío. Por favor, eso es una de Efecio. ¿Qué es eso? Insulto. Es el que a mí me gusta. Irma, ese lugar es medio raro. Es raro. El que tú mencionaste. Pero bueno, Irma. Sí, muy bueno. Sí, sí. Tampoco quiero desacreditarlo. Yo comí muy bien ahí. Ahora, me pareció extraño ese mundo arriba, ¿no? Eso, exacto. Venta de órganos. Y he vuelto, ¿eh? He vuelto a comer. No, dije que me quedé. Quiero un tour y tú no. Ya, ya, ya. Ya lo vi. Si yo voy y me siento, voy a preguntar, ¿quieres un tour? No, gracias. Lechuga. Eso va más lejos todavía de lo que dice, de lo que dijo el tipo de la mezcladora. Órgueme. Esos chinos. Le dicen al gobierno dominicano que ellos son fabricantes. O sea, y con eso ellos le ponen el precio de costo que ellos quieran. En aduana ellos pagan lo que ellos les den la gana. Porque ellos dicen, no, mira, esta mezcladora me sale a cinco pesos. Y hay que creérselo porque ellos dicen que son los fabricantes. Otra cosa es, una de esas que cerró ahí, que se llama Mi Casita. Lechuga. Esa gente tiene como 40, como 20 tiendas, para no exagerar. Y arriba de eso, ellos tienen el control de muchas áreas de la vaina de la ferretería. Eso le está afectando a muchos comercios dominicanos, incluso. Yo he encontrado raro que Pepito lo ha cocoteado a ellos hace rato, porque le está dando duro en los bolsillos a los empresarios locales. Sí. Y bueno es que tú seas que ellos le dan dos años de gracia. Cada dos años ellos cambian el nombre. Mira, aquí nos saluda Wolfy Fitness, ex entrenador del señor Darlene José y sintonizador y siempre escuchándonos como el programa número uno. Eso es así, hermano. ¿Tú lo conoces, chef, a ese entrenador? Para nada. ¿Cómo es que se llama? Wolfy Fitness. ¿Wolfy? Wolfy Fitness. No. Pero tú eres entrenador de Darlene en el 84. ¿A dónde? En el 84. ¿Será de correr cuando él tenía 12 años? O sea, ya en Herrera. Mira, que nos hablan de que de los autodornos chinos. De que los chinos están metidos en el mundo del autodorno también. Ah, no sabía. No sabía tampoco. No me sorprende. A mí tampoco. O sea, te tienen de todo. Ah, Kima, llega, 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 dime. Buen día, equipo. Claro que tienen que vender más barato, porque es que no pagan impuestos y obviamente que es el resto de los comercios. Señor, los chinos no es nada más Plato Arte, Villa Consuelo. Tú te encuentras en la República de Colombia con tiendas chinas como si fueran centros comerciales con múltiples niveles y espacios grandísimos con ferretería, decoración de hogar, todas esas cosas. República de Colombia, Prolongación 27 de Febrero, Avenida Independencia, son orientales las principales avenidas. O sea, no es solamente en esos lugares como la Duarte. Están en todas partes y expandiéndose de forma rápida. O sea, cualquier persona ya puede entrar a una tienda china y va a encontrar artículos que puede comprar. Ahora, hay que dársela a los chinos. Cuando yo no encuentro algo, está en una tienda china. Lo que sea que tú quieras, estará en esa tienda china. Yo era fiel compradora. Y más barato que en cualquier lugar. Sí, así es. Buenos días. Buen día. Dime, hermano. Lecho, yo soy pro-chino. Ajá. Sí, porque oye, tú entras a cualquier ferretería y a cualquier sitio aquí y todos los productos que te venden son chinos. Entonces, ¿por qué te lo tienen que vender hasta 10 veces más caro que lo que venden los chinos? Por más que los chinos no se estén ganando. Oye, hay una relación de precios y esa gente van y compran en China y le venden más o menos como lo mismo lo venden a esos chinos porque ellos compran en cantidad, ¿sabes? Entonces, los chinos han venido un poco a regularizar los precios a esas grandes ferreterías y tiendas que habían aquí que tú te daban en la madre. Y otra cosa, Lecho. Dale. Con respecto a la comida, yo no sé si tú te has fijado que aquí como que la comida la aplatanean porque en Estados Unidos tú vas a cualquier restaurante mexicano y lo que tú te comes allá en un restaurante mexicano, como mexicano normal, llámense tacos, llámense quesadillas y todas esas cosas. Nada que ver con lo que venden aquí. No, mira, déjame darte un dato con la comida mexicana. La comida mexicana que tú te comes en Estados Unidos. Usted va a México y usted va a comer una comida mexicana totalmente diferente a la que usted se ha comido en su vida. Completamente. ¿Eh? Claro. ¿Por qué son con los ingredientes de ella? Digo, pero aquí hay par de restaurancitos que lo están logrando. Nadie. Claro que sí. Sí. Perdón, Irmán. Perdón. Oye, si tú vas a un restaurante mexicano en Estados Unidos, el que lo puso fue un mexicano. Y él está haciendo lo mejor que puede con los ingredientes y los productos que venden allá. Sí, exacto. Eso es así. Y si tú vas a México, pues entonces es full local. Escúchenme, por favor. Dime. Por favor, escúchenme. Me quito. El que pone un restaurante aquí es dominicano. Por amor a Cristo. Y si tú no le tienes uno totone, le va mal al negocio. Y esa es la verdad. ¿Puedo hablar ya? ¿Puedo hablar? Adelante, Lechuga. Adelante, Lechuga. Miren, señores. Cuente, Capitán Lechuga. El, 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 los restaurantes, aquí el último tigre que le dio en la madre al dominicano con un restaurante mexicano como él fue John Reveles. ¿Quién es ese? Con Tequila John's. Ah, wow. Ajá. Aquí nadie ha hecho un restaurante mexicano como él. Oye, ¿qué pasa, Lechuga? Tienen un lado mexicano, mexicano. Sin embargo, cuando va a un cliente a pedirte todo lo de una chimichanga y un burrito, al final tienen que agregarlo al menú. ¿Va a dejar de vender? Chimichanga y burrito es algo gringo. Claro. Sí, pero que la gente va, mira, yo soy amiga del dueño de la Catrina. Por favor. Mira, cuando él abrió, él tenía un food truck y era mexicano, mexicano. Cuando él puso el restaurante, iba todos los días una gente diciendo que dónde está el burrito. Que eso taco está muy chiquito. Que dónde está la chimichanga. O sea, que es así. Al final uno se tiene que adaptar al mercado. ¡Oh, me voy a de cular! Entonces él tiene un menú full mexicano y el otro tiene un burrito ahí mal puesto. Yo pienso que las cosas no se deben de desvirtuar. Pero vas a quebrar. Yo pienso que hay que vender. Y si vender significa hacer un burrito, yo se lo hago. Yo no puedo. Y después freírlo y decirle chimichanga, pues chimichanga. Señores, los fast food aquí tienen que incluir cosas dominicanas para poder sobrevivir. Por eso es que la cultura dominicana nunca va a ser exportable en nivel de comida. No, Lechuga, pero eso sucede en todos los países. Tú vas a un Taco Bell en... Por favor, Irma, me está insultando. Es diferente según cada cultura. No hay papita en el Taco Bell de Estados Unidos. No hay papita. No, no hay. Aquí necesitamos nuestra papita al lado del Taco Bell. ¿Qué va y de voy? Son las mejores. Mira, aquí dice... Wow, panel lleno. Le damos a la gente. Buenos días, Lechuga, la tienda más grande de República Dominicana. La están haciendo en Pantoja. Ningún plaza, qué sé yo qué. Esos son los chinos. Llega, llega el coronel José Aquino. Dime, coronel. Buenos días, buenos días, equipo. Lechuga, el comercio chino es un comercio grande, grande, grande. Los chinos se han hecho dueños del mercado de las ferreterías ahora. Los chinos han abandonado otros rublos donde ellos incursionaban y ahora son ferreteros. En todos los barrios, en todas las avenidas, tú te vas a encontrar una ferretería china. ¿Qué pasa con esa ferretería china? Que venden las herramientas y los materiales y todo más baratas que la ferretería dominicana o de empresarios dominicanos. Y, por otro lado, no es verdad que todos los chinos no cogen tarjeta, ni cobran, ni dan comprobante. Yo pido mi comprobante donde quiera que voy. Y, realmente, hay empresarios chinos que no quieren que tú pagues con tarjeta, no cogen tarjeta. Pero la gran mayoría, sobre todo la ola ferretera ahora, cogen tarjeta y te dan tu comprobante fiscal. Gracias, hermano mío. No, claro, no estamos diciendo que todos los chinos... Exacto. Que hay una gran mayoría, sí, pero no todos. Nos dice Jorge Luna, estoy con lechuga, la comida mexicana es totalmente diferente a la que se vende en los Estados Unidos y aquí en la República Dominicana, claro, cuando vas a México. Obvio. Igual, tú comes comida dominicana afuera y es diferente. Claro. Al único lugar donde yo iría es a Jalao. Bueno, por eso sigues diciendo aquí. Equivócate. Ah, ok, ya. Fuera, fuera. Mira. Claro. El East Shark. Duro. En un viaje que estoy turisteando no voy a comer comida dominicana. Pero si estoy viviendo en un lugar, puede ser que me dé ganas de una comida dominicana. Por ejemplo, yo comí una vez frente al United Palace, eso en pleno corazón del Alto Manhattan, en el restaurante El Malecón. Ah, sí, es famoso. Sí, ¿por qué? Porque tres dominicanos se desesperaron que querían ir a comer para allá. Tenemos un día en Nueva York. Ustedes tenían, exacto, gracias. Y yo he decidido... Un puto día en Nueva York. Con todo respeto a los amigos. Qué show. Eran unos campesinos. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue en El Malecón? Era un viaje... Ya me lo voy a decir porque no sé si están vivos. Era un tour. Llegaron en Guagua. Era un tour. Era un tour. Señores, esos tigres estaban desesperados. Y yo le dije a ellos, ¿ustedes se van a quedar aquí ilegales? Porque ustedes están como que nunca van a comer. Estaban ubicando los spots. Yo les digo, señores, vinimos un viaje open por una marca que nos contrató para que agazajáramos a ese grupo de personas por un tema de que comercialmente hicieron unas ventas millonarias. O sea, la marca estaba agazajándolos. Ah, ok. Ustedes eran como entertaining. Nosotros éramos los hosts de la vaina en Nueva York. Y estos tipos querían ir a los restaurantes dominicanos. Sí, hay personas que no pueden vivir su arroba, habichuela. Que sienten que no han comido si no comen eso. Y lo llevamos a Texas de Brasil, que el brasileño, por cierto, no se identifica con Texas de Brasil. Tampoco. Pero claro que no. Y lo llevamos a Texas de Brasil, que es muy bueno. Y ese tipo comieron arroba, habichuela y pollo. ¿Cómo le fue en el malecón? En el malecón. Ahí estaba el salami volando, el queso frito. Pero estaba bueno. Estaba bueno, pero no era lo último. No era lo mismo. No es lo mismo. Claro, eso mismo es lo que pasa con los venezolanos mexicanos. Y de más. Más, más. Mira quién apareció. La reina Palmolive del 92, Yolanda Rojas. Dime, mis Palmolive. Buenos días. Sí, Irma. Como la tienda de los chinos en Samaná, donde tú conseguiste tu tuallita. Esa misma. Así, en la tienda de los chinos parece de todo. Sí, señor. Todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Señorito, quiero la pausa ya. Comida mexicana, Weren R.D. Nos mandan tres lugares y no los apruebo ninguno de los tres. Déjame verlo, para ver si yo lo apruebo. Míralo ahí. ¿No lo quieren decir? No conozco el primero. El segundo, sí, muy bueno. Yo no veo eso. Y el tercero también es bueno. Mira, ese tercero. No me señales para empezar por ahí. Ese tercero, si tú supieras que la dueña es mexicana. Pues, mira. Ay. Yo fui el otro día. Y esa mujer. El que está por tu... Sí, por nuestro sector. Por nuestro sector. Nuestro sector está creciendo. Sí. Me gusta. Wow. Yo he comido mucho en la tercera. Yo también. Pero pila. Renegaron sus raíces mexicanas. Ahora se está poniendo caro. Es verdad. Porque ellos eran baratos. Se te provocaron carísimo. Y ni se te ocurra pedirlo. Dice por delirio. Pero mira, la dueña es mexicana. Lo renegó. Pero es que tienen que adaptarse a la lechuga. Pero a ustedes les gusta el segundo. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Pero es que la lechuga no le gusta nada. Tengo que dar un chance. Tengo que dar un chance. Sí, cuando tú fuiste era un momento complicado. El primero no lo conozco. No, ni yo tampoco. Ni sé dónde está. El lechuga, escúchame. Del 96, ¿oíste? No me estés poniendo años de mal. Dime, Rashid. ¿Qué es lo que es, hermano? Yo soy así. Siempre va a variar el sazón. Pero, por ejemplo, en Nueva Jersey, hay unos restaurantes que se llaman Noches de Colombia. Que es como que tú fuiste a Colombia. Y esa gente es un lleno todo el tiempo. Y eso es como que tú estás sentado en Colombia. Oh, wow. Vas, aquí. Buenos días. Me estoy conectando reciente. No sé si han mencionado que las tiendas chinas contratan muchos haitianos. Sí. Por lo menos la de por mi casa, todos, todos son haitianos. No sé si un tema de mano de obra un poco más barata. ¿Qué habrá detrás de eso? Pero sí, todas son haitianas. Mira, nos pone un oyente acá. Mira qué interesante. Ella se llama Catherine. Gracias, querida, por el café. ¿Qué dice Catherine? Dice Lechuca, yo trabajo en una empresa que tiene una sede en China. Tiene sede en China. Y esa gente tiene dormitorios en la empresa para los empleados. Muchos viven ahí. Que vivan ahí mismo. Oh, my goodness. Última. Me voy a la pausa. Dime, Jeff. Hola, muchachos. Muy buenos días. Buen día. A todos. Vamos a primero a diferenciar las clases de chino que existen, ¿no? El chino empresario. Chino de bonao. Chino empresario. Me encantó. Vamos a diferenciar la clase de chino. El chino con mucho dinero. El chino que invierte en este país. No con un picapollo que invierte en grandes empresas. Es el chino de Beijing, el chino de Shanghái, el chino que tiene plata, el chino que habla mandarín. Eso es una cosa. La otra cosa diferente es el chino que habla cantonés, que es el chino del campo, el chino que trató de llegar a la capital para mejorar su vida y no lo dejaron ni siquiera entrar, ¿verdad? Porque ellas son así y tuvo que emigrar. Por eso es que los chinos emigran por todas partes del mundo. Es más fácil para un chino emigrar a otro país que ir a las ciudades principales de su país. Es mucho más fácil. Entonces, hay que primero diferenciarlos a ellos, ¿no? Ese es el chino mafioso. Ese es el chino capitaleño. Y bueno, es como todo. Los chinos tienen su propia cultura, ¿verdad? Pero también hay otras culturas, incluyendo la dominicana, que tampoco aceptan tarjeta en su negocio. ¿Entiendes? O sea, no es solamente el chino. El chino siempre va a buscar sus cuartos, ¿verdad? Y bueno, yo les digo, esas sanciones que le ponen a esos chinos, esa gente tiene mucho dinero. Esos son los que ellos traen al cantonés para acá. De hecho, entre ellos no se entienden, ¿sabes? O sea, él no habla en el mismo idioma. El cantonés, el chino cantonés y el chino de la capital no hablan el mismo idioma. Uno habla mandarín, el otro habla en su dialecto. Entonces, algo gracioso es que ha pasado en la comunidad china. Cuéntame. Que las nuevas generaciones, los que nacieron aquí, que nunca han ido a China. Son dominicanos. Y que básicamente están al frente de los negocios de sus antepasados acá en el país. ¿Siguen la misma dinámica? No necesariamente. ¿Siguen la misma dinámica? ¿Siguen la misma línea? Pero ellos son muy tradicionales. Aunque ellos estén viviendo aquí, mira. Eso no se pierde. Bueno, sí. Pero, por ejemplo, en mi caso, conozco, tengo una China muy cercana que quiero mucho más trabajadora que... O sea, no te puedo explicar lo trabajadora que es. Ahora, su papá es chino, 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 pero se casó con una dominicana. No sé si ya eso influye en el cambio de cultura, el choque. Que influye mucho. Y no solamente eso. El señor rompió... Totalmente. A ese señor le está bañado de por vida en China. Por eso que vivía aquí. Hay dos culturas, que es un insulto mezclarse, la China y los japoneses. ¿No se pueden mezclar? No. ¿Qué problema? Y cuando se mezclan, cuando deciden hacerlo... Ajá. Mira. No, es que... ¿Por qué? Eso es un choque cultural fuerte. Porque son gente que tienen una línea. Sí, sí, sí. Tienen una línea. Los chinos como que me estresan. Ellos hacen... Ellos son demasiado... Ellos hacen desarreglo. Ellos hacen mucho desarreglo cuando viajan y viven en otros países. Porque en algún momento tienen que volver a su país. Y ahí ellos se enderezan. Pero cuando viajan... Los coreanos, qué sé yo qué... ¿Eh? Rebulú. Rebulú. Van para el segundo piso. Porque no lo pueden hacer en su país. Y en su familia y en su sociedad no pueden... Ya tú sabes. Se sienten atrapados en su país. Es un insulto. Exactamente. Qué mal. A ver acá... A ver acá, señores. ¿Qué pasó? Cuéntame. Mi hermano Julio me pone que... Y los judíos. Son también complicados. Pero aquí, yo no conozco judíos aquí. Yo no conozco... Sí, yo conocí... Bueno, a estas muchachas que las entrevistamos una vez. Yo nada más lo veo dando vueltas. Pero yo como que no veo aquí. Tú no lo veas aquí. Aquí no. Al judío no se siente aquí. No. No. Es una comunidad extremadamente pequeña. Sí, por eso. Como que yo... Es estratégica, yo creo. Yo ni he visto. De hecho, a mí no hay ni siquiera un lugar donde comer... No. El judío tiene que buscar alternativas en restaurantes libaneses para poder comer. Cuando tienen ganas de comer de la zona. Pero es que yo no creo... Y se quedan callados para que no lo... Pero es que me imagino que los judíos que hay aquí no son los judíos tradicionales. No, no, no. Entiendo yo. No sé. Es un judío muy diplomático. Eso sí. Bueno, tengo una prima que se casó con un judío. Sí. Y ellos hacen, o sea, todo. Que si come kosher, que si la carne no puede estar en el mismo lugar, que la carne no se mezcla con la leche, que si en una olla se hace una cosa, no se puede... O sea, es una logística todo. Tu prima tuvo que... Todo, sí. Yo tengo una amiga mía que estuvo casada con un judío. Se convirtió. Que estuvo casada con un judío y tuvo que divorciar. Sí. Sí, eso, porque son atravesados. Es que... Mira, yo la... Es verdad. Sí, complicado. El hombre es judío. Sí. Es machista. Y muy... La cultura, sí. Si es el hombre, es el que provee. Y todo el mundo igual ya. Sin embargo, ella me dijo que la mujer es una reina. Y ella está feliz así. Porque hay mujeres que son felices de esa hora. Dependiendo hasta dónde llega tu nivel de felicidad. Ok. ¿Qué tal reina quieres ser? ¿Qué tal que reina quieres ser? Porque conozco casos. Buenos días. Si no quieres ser una reina que va a la zona sola, no me van a dejar. Pero al lado de la universidad está Compe. ¿Verdad? Ajá. Ajá. Que está en la zona sola. Así es. Hay un... Una cosa de ellos. ¿De quién? No sé cómo se llama eso. Es un templo. Una sinagoga. Sinagoga. Ah, sí. Exacto. Ahí. Y cuando yo estudiaba ahí, mi amor, yo veía esos tigres que iban con sus cositas en la cabeza. Y lindo. Y la mujer de tapada. Y yo dije, oh. Yo llegaba tarde a la clase viendo eso. Sí. Mira, yo no he visto. Esa calle. Es under. Ese es muy under. Y es muy lindo. Yo creo que esa calle, porque esa calle estaba... Fue muy famosa en los ochenta por el Miyama. Lo que era el Jiu Jitsu japonés que estaba aquí en el país. Ah, ok. Entonces, por eso la conozco, esa calle. Yo llegué ahí buscando parqueos. Mira. Mira, dura. Hay que mencionar que los judíos entraron a República Dominicana por... ¿Trujillo, no? Por Trujillo, gracias a Trujillo, en la parte norte de nuestro país, específicamente en Sosúa. Ah, o sea, que en Sosúa debe de haber judíos. Hay muchos descendientes. De hecho, la fábrica Sosúa fue fundada por judíos. Por esos judíos que llegaron aquí en plena dictadura de Trujillo. Ok. Llegaron a nuestro país y se desarrollaron porque le ofrecieron tierra, le ofrecieron maquinaria, le ofrecieron muchísimas cosas. Entonces, ellos se parquearon ahí y se establecieron en la época y desarrollaron fábricas que hoy todavía funcionan y están dirigidas por las generaciones descendientes de ellos mismos. Mira. Aló, buenas. Se fue. Este programa no me merece. No, la verdad es que no. Vamos a ver acá... Sí, aquí hay muchos judíos descendientes. Pero no conozco. Pero si son judíos, no son... ¿Cómo se dice? Rajatabla. No son practicantes. 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 Hay dos clases de judíos. El judío ortodoxo, que es el que... Eso era ahí el ultra. Metido con su traje... Sí, es el ultra. Es el extremo. Con su saqueta negra. Con los dos rolitos aquí en los lados. Exacto. Con sus rizos en los lados. Su kipak aquí. No tiene celular. Abrigo largo. No, porque eso tú lo ves solamente en varias comunidades. No, sí, sí, sí. En New Jersey yo vi muchos judíos. Sí. Sí, eso sí tiene celular. Te voy a explicar por qué. Mira, le voy a recomendar algo. Al que quiera aprender del mundo judío. Apunta. Hay un youtuber argentino que se llama Un Topo por el Mundo. Él es judío y habla ilish, que es el idioma judío por excelencia. De ellos nada más. Muy poca gente lo habla. Solamente las comunidades judías ortodoxas lo hablan. Ok. Y él recorre, su dedicación es ir a diferentes partes del mundo donde están las comunidades judías. De hecho, yo estuvimos intercambiando porque él me preguntó dónde habían estado los yacimientos de los judíos aquí en el país. Yo le expliqué y entonces él me dijo que le gustaría venir para acá para conocer esa zona. Entonces no sé si en algún momento vendrá y estará por allá por la zona norte. Y también aquí en la ciudad, en algunos puntos. Y el tipo explica excelentemente bien todas esas comunidades y explica cómo funcionan. Por ejemplo, en Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, en Brooklyn. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Minado. No, ahí hay comunidades cerradas de ellos full. Sí. Entonces te vas de nuevo para, pero te dices, vámonos para Montclair o para New Jersey, para Junkers o para todas las zonas de por ahí. Ellos tienen ya condados para ellos solos, exclusivamente, porque ellos han decidido alejarse de la ciudad por el tema de la crianza, de la bullicia, para poder tener su propio espacio controlado. Ok. Tú vas a Israel, bueno, ahora no se puede ir, pero tú vas a Israel y tú encuentras zonas donde tú no puedes ni siquiera grabar con un teléfono. ¿Por qué? Porque no está permitido. No, no, no. Está prohibido. Claro. Por la misma comunidad. Las jefes son celulares de chapita por un tema de comunicación y son celulares hechos para los judíos, exclusivamente. Qué raro. ¿Quién se lo hizo? Una mano, tienen su propia marca, una compañía de celulares judíos. Oh, my God. ¿Por qué? Porque el diablo entra por el teléfono. Son los miedos, ¿qué es lo que hablan? El diablo entra por el teléfono. Ellos se llaman por teléfono, ellos se llaman muchísimo por teléfono. Ay, Dios. Aquí me dice José Luis, mis familias son de cabarete y tengo unos primos que son judíos. O sea, una tía mía se casó con un judío y esas gentes son exactamente así, como Lechuga lo describe. Yo, Mayra. Pero los túneles judíos que descubrieron en Nueva York, creo que fue hace como un mes. Eso es terrible. No sabía de eso. Busquen, por favor. Túneles judíos. Ah, sí. Bueno, sí. Ya me recordé, Bela. Yo, Mayra, tienes razón. Había un edificio que lo iban a destruir, pero dentro de ese edificio había una sinagoga. Ajá. Y los tigres se amontonaron adentro. Ay, no querían que lo destruyeran, obviamente. Exactamente. Ay, Dios mío. Esos muchachos hicieron unos túneles para poder entrar y salir. Pero ellos como que vivían ahí full. No, ellos se asignaron. Aquí están sacando, ¿eh? Ellos se asignaron ahí. Buenos días, Lechus. Lechus tiene razón. Ellos son tan disciplinados que hasta para mezclarse mantienen su disciplina. Pero otra cosa que tienen los chinos es que su cultura es muy unida. Ellos se apoyan, como ustedes no tienen idea, su comunidad, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Cuando entre ellos se juntan, ellos se apoyan. Que eso no se ve en ninguna otra cultura. Bueno, la árabe pudiera ser un poco, pero lo que es los japoneses y los chinos, olvídense de eso. Esa cultura es muy unida. Eso pudiera influir en el comercio. Es más, estoy un 90% asegura que eso influye en el comercio porque ellos se apoyan para créditos y todas esas cuestiones. Y otra cosa es que tengo entendido que hay un convenio entre República Dominicana y los comerciantes chinos donde ellos tenían un tiempo donde se les iba a exonerar una cierta cantidad de impuestos. Entonces eso también puede influir en el precio final del producto. Hay un montón de cosas que desconocemos, que se mueven de manera interna, que de alguna u otra manera está impactando en los precios finales. Exactamente, el señor, mira me pone mi hermana que hizo Chitl, que la película Un Orthodox, da una buena muestra de cómo se vive. Es una serie, pero es ultra, tú sabes que cuando mi prima se casó con este judío, yo me senté a hablar de, háblame de tu cultura. Dale. Me gusta saber, yo le dije mira yo vi tal serie, es así. Él me dijo no, ahí está mostrando una parte, es como que mostrar lo más rajatabla que existe entre los judíos. Dice, nosotros no somos así. Ahora es una miniserie como de cuatro capítulos, buenísima, mírenla. Claro, mira Charlotte en Sex in the City que se casa con un judío y el chévere. Con Harry, lo amo. Claro. Pero si, Un Orthodox es sádica, es sádica. Es sádico. Sí, sí, sí. Bueno, nada señores, vámonos a una pausa. O sea, estamos, uf, mega retrasados. Tenemos que empatar, pero no sin antes recordarles, chefa. Ay, sí, lecho. Hay tres cosas que yo siempre estoy buscando, unas hamburguesas. Que sea más grande, más jugosa y más sabrosas. Y las hamburguesas de McDonald's no se pierden con eso. Oigan, ahora incorporaron por tiempo limitado la increíble Big Mac Doble, la sabrosa Big Mac Bacon y la que no puede faltar, la icónica Big Mac. La misma de siempre, mejor que nunca. Solo las podrás encontrar por tiempo limitado en McDonald's, Churchill, Sarasota, Lincoln, Leopoldo Navarro, Agora, Máximo Gómez, Los Próceres, Núñez de Cáceres, Megacentro, San Isidro, Charles de Gaulle, Santiago, Puerto Plata y San Francisco de Macri. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con más. Así que venimos en breve.